La tarde este viernes, el presidente de la República del Ecuador, Lenín Voltaire Moreno Garces, llegará a la Ciudad de México para asistir a la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado 1 de diciembre. Así lo confirmó el embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga Schmejel, quien precisó en entrevista con Notimex que el mandatorio estará acompañado por su esposa, la primera dama, Rocío González Navas. El diplomático informó que a la delegación ecuatoriana se suma el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana Saez, quien llegará a México primero en un vuelo comercial que se prevé aterrizará a las 13.30 horas. Refirió que el presidente ecuatoriano y su esposa, quienes acuden a la ceremonia de cambio de gobierno en México, se hospedarán en el Hotel ST Regis, ubicado en Paseo de la Reforma. A la ceremonia de toma de posesión también acudirá el embajador de Ecuador en México.